¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de pH, en concreto tengo un ácido, el ácido acetilsalicílico, aquí está la fórmula, es un ácido débil porque nos dan la constante y vemos que es un valor bastante pequeño, 3 por 10 a la menos 5, y vamos a hacer una disolución de ese ácido acetilsalicílico, queremos que el pH de esa disolución sea un pH 3, y queremos calcular los gramos del ácido acetilsalicílico que debemos poner en 200 mililitros de agua para obtener el pH 3. Bien, ¿por dónde empezamos? Queremos un pH igual a 3, luego vamos a ver cuál es la concentración de protones provenientes de la disociación de este ácido en el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Vamos a ponerlo, es un ácido débil y por lo tanto vamos a poner Hc9, H7 o 7, este es el salicílico, este es el protón que se va a perder, nos lo ponen aparte, va a reaccionar con el agua en estado líquido y estableceremos el equilibrio de disociación. Este protón del ácido se pasará al agua y nos quedará la base C9, H7 o 7 con una carga negativa, esta es la base, y aumentará la cantidad de protones H3 o más en el equilibrio y por lo tanto tenemos un pH ácido tal y como nosotros queremos. Vale, vamos a calcular la concentración de este ácido acetilsalicílico que debemos poner al principio para obtener una concentración de protones que coincida con un pH 3. Al principio, vamos a poner una I de inicio, vamos a poner una concentración de ácido que no conocemos, la vamos a calcular, pero esta concentración no será siempre la misma porque algo va a reaccionar, algo del ácido va a reaccionar con el agua, ese algo no lo sé, le voy a poner X, de aquí nada porque no tengo nada, y en la parte derecha algo se va a formar. La reacción es mol a mol, por tanto, si reacciona X del salicílico, en la parte derecha también tendré X del anión y de los protones. Finalmente, en disolución, en el equilibrio, me va a quedar del ácido C-X y de la base conjugada y de los protones también X. Esto es, esta última fila es la que a mí me interesa porque es la que corresponde al equilibrio. Bien, ¿qué más? Es un equilibrio, nos dan la constante y por lo tanto nos planteamos la constante de acidez. La constante de acidez va a ser, aquí arriba, como sabes, los productos C9, H7 o 7 menos la concentración de protones, H3 o más, y en el denominador pondremos la de ácido acetil salicílico, H9, H7 o 7. Vale, esto ya lo tenemos, expresión general de la constante de equilibrio, en este caso constante de acidez, ponemos los valores, el valor de la constante, 3 por 10 a la menos 5, nos lo da el enunciado y las concentraciones en el equilibrio son las siguientes. La de la base conjugada, X, la de los protones, X, X por X, tenemos X al cuadrado. Y la del ácido, C menos X. Bien, nosotros buscamos C, la concentración inicial, para saber los gramos que tenemos que poner. Para ello debemos calcular X, pero X está aquí y X es la concentración de protones. Luego esa concentración de protones sí que la puedo calcular. Voy a hacerlo aquí en este rincón, porque el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones y como el pH sí que lo sé, puedo calcular indirectamente la concentración de protones. Esta concentración de protones, H3 o más, va a ser 10 elevado a menos el pH, es decir, 10 elevado a menos 3 molar. Ya tengo X y por lo tanto lo puedo sustituir en el valor de la constante de equilibrio. Me va a quedar 10 elevado a menos 3 al cuadrado y lo divido entre C menos 10 elevado a menos 3. Vale, es muy sencillo despejar C de aquí. Y te voy a dar directamente el valor de la concentración, la expresión matemática para despejarlo es muy sencilla. La concentración sale 0,033. C es 0,033 mol por litro. Esta es, como digo, la concentración inicial del ácido acetil salicílico. Bien, luego para hacer un mol, perdón, para hacer una disolución de un litro con pH 3 necesito añadir 0,033 moles. Yo no quiero un litro, yo quiero, ¿cuánto quiero? 200 mililitros. Luego lo vamos a ver cuántos moles tenemos que poner para hacer 200 mililitros. Vamos a hacerlo, un factor de conversión. Yo voy a hacer 200 mililitros de disolución. Si yo tuviera que hacer un litro, o lo que es lo mismo, mil mililitros de esa disolución, pues pondría 0,033 mol del HC9H7O7. Si hago esto, calcularía los moles que debo poner para hacer los 200 mililitros. Yo no quiero moles, yo quiero gramos. ¿Cómo pasamos de moles a gramos con la masa molar? Otro factor de conversión, lo ponemos por aquí. Si aquí tenemos moles, aquí también. Un mol de HC9H7O7, ¿cuánto pesa? Te doy yo la masa molar, 228 gramos de HC9H7O7, que es el ácido acetil salicílico. Luego, el final son 1,5 gramos. 1,5 gramos de ácido acetil salicílico. Salicílico. Vale, pesamos entonces 1,5 gramos de este ácido, lo disolvemos en 200 mililitros de agua y tendremos una disolución ácida de pH 3. Vale, ¿qué podemos hacer ahora para neutralizar esta disolución ácida? Pues deberíamos poner una base, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Vamos a ver la reacción de neutralización. Primero, ponemos el ácido HC9H7O7 en disolución acuosa. Vamos a ponerle una base, el hidróxido de sodio y ácido más base, sal más agua, ¿no? Bueno, en el equilibrio, ¿qué tenemos? Pues tenemos NaC9H7O7, el cation se ha sustituido por el hidrógeno y este hidrógeno se ha ido por los hidróxidos, de manera que aquí tendremos agua. Vale, esta es la reacción de neutralización y aquí tenemos 250 mililitros con los moles que podemos calcular. ¿Cuánto hidróxido de sodio, con un porcentaje de pureza del 92%, 92% de pureza en masa, ¿cuánta masa de este hidróxido de sodio debemos poner para hacer una disolución de hidróxido de sodio y que cancele totalmente las propiedades de este ácido acetil salicílico? ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Entonces, primero vamos a calcular cuántos moles tengo aquí, ¿no? Lo que tengo aquí está en 200 mililitros. Vamos a hacerlo otra vez. 200 mililitros de disolución de ácido. Vamos a poner ácido, que es más rápido. Factor de conversión. Calculamos los moles. Es lo mismo que tengo aquí. De cada mil mililitros de disolución de ácido, tengo 0,033 mol de ese ácido. ¿Vale? Sí, creo que está bien. Seguimos entonces. Seguimos por aquí. Con este factor de conversión, calculo los moles de ácido que tengo en disolución en estos 200 mililitros. ¿Vale? Calculo los moles, entonces, de hidróxido de sodio. La reacción es 1 a 1 por cada mol de hidróxido de sodio. Perdón, perdón. Esto va al revés. Por cada mol de ácido. Por cada mol de hidróxido de sodio, la masa molar del hidróxido de sodio es 40, 40 gramos de hidróxido de sodio. Esto es puro. Esto es puro. De cada 92 gramos de hidróxido de sodio impuro, perdón, otra vez, puro, 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 puro. Ahora, si aquí arriba hay puro, aquí también. No nos podemos equivocar. Este es puro. De cada 92 puro, debemos coger 100 gramos del hidróxido de sodio comercial o impuro. Haciendo todo esto, 200 por 0,033 por 40% y lo dividimos entre el producto de 1000 por 92, pues nos salen 0,36 gramos de este hidróxido de sodio comercial que tengo que poner y de manera que cancele estos 1,5 gramos de ácido acetil salicílico que yo tenía en 200 mililitros con un pH 3. Cuando lo haga, tendré la sal y habría que ver si hay hidróxido o no, pero eso es otro problema. Bien, hasta aquí el problema. Cualquier comentario, aquí abajo. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Al lío!